Sin tus abrazos que quiero tener Las horas pasan sin volverte a ver Aún recuerdo cuando te llamé No he podido olvidarte bien Extrañándote, enamorándome Llega tu vida en un segundo me hipnotizo Eres la bendición que marcó mi camino Siento que tú eres la mujer que quiero La que puedo confiar y me entiende Y me quiere tal como soy yo O como soy yo Siento que su boca que a mí me atrae Y me provoca lo dulce que son Sus besos, sus besos, sus besos Ahora quiero ir más allá En sueños puedo imaginar Un mundo lindo para amar Que junto podamos estar Tu voz me gusta escuchar No olvido tu mirada más Por eso quiero comenzar A mirar más allá Siento que tú eres la mujer que quiero La que puedo confiar y me entiende Y me quiere tal como soy yo Tal como soy yo Siento que es su boca que a mí me atrae y me provoca Lo dulce que son sus besos Sus besos Sus besos La simpleza de la vida, los detalles Un gesto tuyo para mí es importante Por eso yo me enamoré de tu forma de ser Con los mandrillantes y sonríes otra vez ¿Quién seré yo? Unidos por una pasión Mostrarte cómo seguir adelante Enseñarte a amarte como nunca antes Siento que tú eres la mujer que quiero La que puedo confiar y me entiende Y me quiere tal como soy yo Siento que es su boca que a mí me atrae y me provoca Lo dulce que son sus besos Sus besos Sus besos Sus besos Es para ti mi amor Porque extrañándote Ya contigo voy a soñar